Comentarios de Elena G. de White para el jueves 16 de marzo del año 2023, cuando nadie pueda comprar ni vender. Se acerca rápidamente el punto cuando llegará al máximo la iniquidad de los transgresores. Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia, les envía luz y evidencias que las salvarían si las recibieran. Pero si las rechazan como los judíos rechazaron la luz, pronto caerán sobre ellas la indignación y el castigo. Si los hombres rehúsan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán los resultados de su elección. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El llamado mundo cristiano, así como lo hizo la nación de Judía, está avanzando de un grado de pecaminosidad a otro mayor, rechazando amonestación tras amonestación y despreciando un así dice Jehová, mientras que cree en la fábula de los hombres. El Señor Dios pronto se levantará con su ira y derramará sus castigos sobre los que están repitiendo los pecados de los habitantes del mundo de Noé. Aquellos cuyos corazones están plenamente decididos a ser el mal, como lo estuvieron los corazones de los habitantes de Sodoma, serán destruidos como estos. El hecho de que Dios haya tenido por mucho tiempo tolerancia, paciencia y misericordia, y el hecho de que sus juicios se hayan demorado mucho, no hará que el castigo sea menos severo cuando sobrevenga. Comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del séptimo día, tomo 4, páginas 1165 y 1166. Muchas veces el que siga a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios les privará de sus medios de sostén. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento y salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente, será decretado que se les dé muerte, Apocalipsis 13, del 11 al 17. Pero al obediente se le hace la promesa. Habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Salmos 37, 19. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. El deseado de todas las gentes, página 96, 97. No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a los rectos. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o caer vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ellos representarían una pérdida eterna. Aceptaron ávidamente la luz del cielo como la aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios, que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 1-98 Paz sea contigo.